Un tesoro al final del arco iris El tesoro del arco iris Cuando lluvia y nubes se quiten La luz del sol forma un arco iris Sus colores fuertes se ven brillar Bajo ellos un tesoro habrá Rojo, amarillo, verde, azul Íntimo y violeta olvidas tú Ay, se me olvidaron, disculpa tú Si lo cantamos hay exactitud La lluvia se fue y los colores no Colores que flotan bajo nuestro sol Zarpemos para llegar allá Que el sol no se honda pronto Antes de que se pueda desvanecer Lo hemos de alcanzar Un tesoro a encontrar justo al final Si el color se va, desaparecerá El tesoro del arco iris